Actualidad En la agricultura, pesca y civil cultura Se redujo un 4,7% Como último dato a destacar El crecimiento registrado por la economía española Alcanzó el 0,5% este segundo trimestre Una décima por encima respecto al mes de julio El sector quedaba más retrasado En la recuperación con respecto a la situación per pandemia Para que se hagan una idea El conjunto de la economía ya ha crecido un 2% Sobre los niveles previos a la pandemia Sin embargo, la agricultura Estaría todavía por debajo de un 16,5% La Diputación Provincial y Sabores Almería Arropan a las empresas de nuestra tierra en Frutatraction La feria internacional referente de frutas y hortalizas Del 3 al 5 de octubre en IFEMA Madrid La fuerza del agroalmeriense se mostrará al mundo En la cita más importante del sector Comprometidos con nuestra agricultura Almería, la huerta de Europa Sabores Almería y Diputación de Almería Tu provincia